Buenas tardes, estamos aquí en la charla conversatorio figuras de hilo y su valor patrimonial del Museo Funk, que se enmarca en el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. En esta ocasión nos acompaña Carolina Tapia Valenzuela, jefa del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional y nos acompaña Marcela Garrido Díaz, investigadora y profesora de figuras de hilo. Muy buenas tardes, también tenemos en la interpretación de lengua de señas a Ruth Araneda. Bienvenidas todas. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hoy día queremos conversar y conocer más sobre lo que son las figuras de hilo. El museo viene hace un tiempo realizando talleres sobre figuras de hilo, pero en esta ocasión queremos profundizar, queremos saber, vamos aquí a conversar con Marcela y con Carolina sobre qué son, dónde nacen, para qué son, cómo se hacen y cuáles son sus funciones. Así es que Marcela, todo suyo, el micrófono. Gracias, gracias. Gracias al Museo Fon, gracias también a Carolina que nos acompaña, a Ruth, en la interpretación de lengua de señas. Respondiendo un poco, tratando de darle valor a las figuras de hilo, lo primero que hay que mencionar es que uno hace esto con una cuerdita en la micro, en el metro, en cualquier parte y la gente levanta los ojitos y dice, pero si yo jugaba eso con mi mamá. O eso me lo enseñó mi abuelita. Y automáticamente las personas saben qué es lo que tienen que hacer. Se dan vuelta las manos, hago esto, hago esto. Y hay otra persona, hay un otro que sabe qué cuerdas tiene que tomar, cómo seguir. Y se va generando encuentro entre las personas, se va generando aprendizaje, se va generando un tipo de aprendizaje significativo porque hay amor, porque está la abuelita, porque está la compañera del colegio, un largo etcétera. Las figuras de hilo son un valor patrimonial. En todo el mundo, desde las primeras que están descritas por escrito, hace más de dos mil años ya. Dos mil años. La primera figura que está documentada. ¿Sí? ¿Por escrito? ¿Sí? ¿La quieren hacer? ¿La quieren aprender? ¿Tiene su cuerda? ¿Tiene su cuerda? No tengo la mía. Genial. Hubo un médico que inventó 16 figuras. Este médico se llamaba Heraklas. Heraklas inventó 16 figuras en el siglo I después de Cristo. Y esas figuras se mantienen, se hacen, se confeccionan hasta el día de hoy. Se usan en medicina. Cuando no hay una unidad de urgencia, una traumatología, las figuras de hilo se usan para inmovilizar un brazo, inmovilizar un paciente a la camilla. Nosotros vamos a hacer una figura que se llama Plintios Brocos. Que es el nudo Plintios, que sirve para inmovilizar una mandíbula fracturada. Vamos a tomar la cuerda en posición 1. Y vamos a hacer apertura en A con índices. Con los dedos anulares, voy a tomar la cuerda cercana de pulgares. El que no se sepa, la nomenclatura ya la vamos a aprender. El museo se encarga de entregarse. Solte los pulgares. Estiro. Entonces tengo que revisar. Tengo una cuerda en los índices, una cuerda en el anular y una cuerda en los meñiques. Con pinza de una mano, en este caso mi mano izquierda con pinza izquierda, saco, levanto las dos cuerdas del meñique derecho. Lo giro en 180 grados y mientras lo giro lo traslado y lo monto en el índice. Y repito al otro lado, con pinza derecha tomo las dos cuerdas del meñique izquierdo, lo saco del meñique izquierdo, lo giro en 180 y mientras voy girando lo monto en el índice. Estiro y verifico. Tengo dos líneas en los índices y una en los anulares. Y eso a los dos lados. Me apropio de la figura. Y ahora voy a hacer un movimiento que se llama navajar. Navajar significa que la cuerda de abajo del índice la tomo, la paso por arriba y la suelto. No la estiro. No la estiro. Voy con la otra mano. La cuerda de abajo del índice la levanto, la paso por arriba y la suelto aquí en el centro. Y ahora empiezo a estirar despacito, 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 buscando un rombo que se va a formar aquí en el centro. Pongo el mentón, la barbilla en este rombo. Y levanto las cuerdas. Excelente. Esta figura, cuando se hace con la cuerda más larga, acá arriba se amarra y sirve para inmovilizar la mandíbula fracturada. Para que no se le caiga a la persona y queda amarrada arriba. Entonces, aquí podemos ver una figura, una de las primeras figuras que están escritas y que, como les cuento, data de la época de Cristo. Así de antiguas. ¿Tú has trabajado con médicos, Marcela, enseñando estas figuras? No. ¿Para médicos? Yo trabajo, no, no. Yo trabajo para algunas sociedades de cirujanos. Por ejemplo, que ahora en pandemia dejaron de operar y dejaron de tener movilidad en los dedos. Dejaron de practicar y ellos lo que hacen habitualmente es jugar un tipo de juego con mouse o con tablero, pero no tienen la movilidad en todos los dedos. Entonces, al utilizar las figuras de hilo como práctica, afina la musculatura de los dedos. Pero no es que yo les enseñe estas figuras a ellos, sino que practicamos muchas figuras para movilidad de músculos y movilidad articular de las manos. Interesante, bueno, conocer este origen griego, ¿cierto? De las figuras de hilo. Claro que en este caso tienen esta funcionalidad práctica médica, ¿cierto? Sí. ¿Y existen otras funcionalidades? La Carolina te puede contar de las otras funcionalidades, creo yo. Bueno, complementando un poco lo que dice Marcela, y yo en realidad voy a hablar desde la experiencia que hemos tenido trabajando ya en dos talleres que se hicieron de manera presencial antes de pandemia en la Biblioteca Nacional. Y después una charla y un taller que se hizo vía Zoom, digamos, o a través de la pantalla. ¿Cómo conocí la figura y en el fondo el porqué, digamos, el archivo se interesó en conocer más las figuras? Y es justamente porque tienen una funcionalidad que tiene mucho que ver con el nombre mismo de la sección de nosotros. Archivo de literatura oral y tradiciones populares. ¿Por qué? Porque la literatura oral básicamente da cuenta de los conocimientos, los saberes, las manifestaciones que se dan a conocer de otra forma que no sea solamente lo escrito. O sea, un cuento, un relato, una poesía, transmitido de manera oral. Literatura oral puede ser poesía y todo, pero también puede ser conocimiento. Entonces, con esto de las figuras de hilo, también, como acabamos de hacer esta figura que después queda bien bonita, si uno la deja chiquitita, digamos, tiene esta funcionalidad médica, como decía Marcela, pero también hay otras figuras, muchas más figuras que tienen otras funcionalidades que son desde contar o acompañar un relato o una canción, pero también ya lo que se diría como súper práctico que es como, por ejemplo, hacer una figura de un mosquito en ciertos lugares para enseñarle a los niños que si ven un mosquito con esas características, tienen que arrancarse de un mosquito con esas características, tienen que arrancarse de él porque es un mosquito que los puede picar y los va a enfermar, digamos. Entonces, en ese sentido, las figuras de hilo son una forma de comunicación, son una forma de expresión, que es alternativa a la cultura escrita. Y, como también mencionaba, lo interesante es que de repente se puede acompañar recanto, y ahí, bueno, yo creo que cada vez que uno conoce más, siempre pasa con ciertas expresiones, que mientras más uno conoce, como que dice, conozco cada vez menos. Pero uno se va interesando más en el tema y se da cuenta, por ejemplo, lo importante que es esa manifestación en Isla de Pascua, y cómo en Isla de Pascua, a través de los cantos, que tiene un nombre especial también, significa algo en su cultura, digamos. Y, no sé, nosotros mismos, que tú misma dijiste, Alison, que te acordaba cuando eras chica, no sé si lo dijiste ahora o cuando estamos comenzando antes, pero a mí también me remetía cuando yo era chica y jugaba con mi amiga a la cuerdita, y digamos un juego de a dos. Quizás no son las figuras de hilo, como dice Marcela, pero es como un juego, es como parte de la misma expresión, pero son las distintas aristas que va teniendo la misma expresión. Muchas gracias, Carolina. Me parece súper interesante lo que dices, que en el fondo las figuras de hilo son otra forma de comunicación, otra forma de conversar, de comunicarse, de dialogar, que va paralelo al discurso escrito, al discurso oral, tiene que ver más con el movimiento de las personas. Me parece muy interesante porque también es algo que no está relevado, no está, no todas las personas somos conscientes de que además tenemos esta tremenda tradición y patrimonio de figuras de hilo. Claro, lo que pasa es que yo creo que hubo una época en que se puso demasiado en valor lo que era la cultura escrita por sobre otras. Pero yo pienso que también estamos ahora, afortunadamente, en una época que estamos revalorizando otro tipo de manifestaciones, de formas culturales, y también decir que son formas distintas, o sea, no ponerlas en relación en que una es mejor que otra, sino que existen. Pero eso tiene que ver con una época, con una época, no sé cómo anteriormente se creía mucho en el tema del evolucionismo, quizás de lo salvaje, de lo no. Entonces, obviamente que esas percepciones quedan y decantan finalmente en que, por ejemplo, en el mismo espacio de la Biblioteca Nacional, la cultura del libro. Pero existe un espacio como el Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares que sí se estudia estas manifestaciones que se transmiten a través de otras formas de expresión. Muchas gracias, Carolina. Y para Marcela una pregunta ahora. Marcela, esta expresión, dada la investigación que tú has hecho y la experiencia que tienes, ¿en qué lugares del mundo se dio o se ha dado? En todo lugar del mundo. En todo lugar del mundo. En el siglo pasado, no, en el pasado pasado, a fines del 1800, se creía que las figuras de hilo podían demostrar la teoría de la monogénesis. La monogénesis. La monogénesis es la teoría antropológica que dice que el hombre nace en un solo lugar, la humanidad nace en un solo lugar y que se distribuye por todo el mundo. Entonces, las sociedades científicas, sobre todo la inglesa, cuando mandaban a sus barcos, sus expediciones tenían como una de sus tantas misiones recoger las figuras de hilos del lugar donde estuvieran para probar esa teoría. En realidad, nunca se pudo probar y el consenso en este momento es que las figuras de hilo nacieron de manera simultánea en el mundo. No hay... Son tan distintas las figuras de un lugar, de las de otro lugar, que uno dice es imposible que el de aquí se le haya enseñado al de allá, al de más allá, y el otro pasó al otro continente, y qué sé yo. Por ejemplo, lo que acaba de mencionar la Caro, la figura del mosquito. La figura del mosquito proviene de África y tiene una figura de inicio, una tomada de inicio que es característica de muchas figuras de África y la vamos a hacer. Hay que recordar que con esta figura hay transmisión en la oralidad. Con esta figura, los mayores, los antiguos, le decían a los más niños, tengan cuidado de los mosquitos que tienen dos alas arriba y un solo ala abajo, porque esos pican y transmiten alguna enfermedad que no queremos que tú tengas, ¿ya? Y son bichitos de los pantanos y qué sé yo. ¿La quieren hacer? Van a tomar la cuerda en los meñiques. Estiran. Solo en los meñiques. Tienen la cuerda colgando en los dos meñiques. Con los pulgares, van a traer las dos cuerdas de los meñiques hacia ustedes. Con el índice de su mano derecha, van a tomar las dos cuerdas palmares de la izquierda y estiran. Con el pulgar, con el pulgar de la mano izquierda, van a tomar las dos cuerdas palmares de la mano derecha, pero aquí debajo del dedo anular y estiran. Entonces vamos a revisar. En los meñiques, en cada meñique tienen una sola cuerda. En el pulgar derecho, tienen dos cuerdas. Y en el pulgar izquierdo, tienen cuatro cuerdas. Fíjense en su pulgar izquierdo. Toman las dos cuerdas de abajo y las vamos a navajar. Las vamos a pasar de abajo hacia arriba y las vamos a soltar en el centro. Vamos a soltar ahora el pulgar de la mano derecha. Lo soltamos y quedamos sin nada. Apretamos, estiramos para que se forme un nudo al centro. Entonces movemos la mano para que el nudo quede centrado y quede bien. Vamos a soltar los meñiques. Reviso arriba. Tengo dos cuerdas en el pulgar izquierdo y dos cuerdas en el índice derecho. Las cuerdas que tengo en el pulgar y en el índice, las puedo sacar, las puedo mover como yo quiera. Pero lo que voy a hacer es abrirlas de tal manera que queden como un mostrador. Como ustedes quieran hacerlo, está bien. Como les salga, está bien. Pero la idea es que se note claramente que arriba tienen dos alas y abajo hay solo un ala colgante. Esta figura es el mosquito, que es una figura africana y que cuando los mayores le decían a sus niños que tuvieran cuidado, se los mostraban gráficamente. O sea, una figura súper concreta. Claro, esta es una función didáctica, ¿no? De enseñanza, de prevención. ¿Y se repite en otro lugar del mundo una figura así como esta? En muchos lugares del mundo hay figuras que tienen relación con polillas, moscas, bichitos que vuelan. Hay una figura japonesa bien bonita que se llama la luciérnaga. Tiene como 25 pasos, entonces les puedo mandar las instrucciones, la puedo dejar disponible para el museo. Sí, 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 sí. Pero esta apertura, por ejemplo, este tipo de apertura no se ve en otro lugar del mundo que no sea en África. Ya. Comprendo, ahí empiezan las características ya más propias, individuales de cada territorio. Es interesante observar que muchas de las figuras de hilo que nosotros hacemos ahora representan objetos concretos. Hay una figura de la flor, está la figura de la tortuga. Mira, yo estoy haciendo la flor ahora. No son figuras propiamente tal. Ahí está la flor, tiene cuatro pétalos, un círculo al medio y el tallo, ¿ya? La figura de la tortuga, como te digo, hay figuras de pajaritos, de árboles. Está la figura de la pata de gallo. La pata de gallo toma el nombre del lugar donde se ejecute esa figura. Para nosotros en Chile, por lo general, es la pata de gallo. Pero en Australia es la pata del emu, en Argentina es la pata del ñandú y puede ser la pata del pajarito que habita el lugar donde se hace. Esa, la Carolina la está mostrando. Gracias, Caro. Esa, perfecto. Es una pata, mira, muéstrala con detalle. Tiene tres dedos. Uno está en el pulgar izquierdo, el otro en el índice y el otro en el meñique izquierdo y se levanta con la mano derecha. En realidad con la mano de inicio. Claro, impresionante como el ingenio del ser humano para crear y para inventar esta figura y la imaginación también, ¿no? Porque hay que trabajar con la imaginación y con la observación además. Es que esas son figuras concretas. Son figuras concretas que tú la ves y la asocias con algo de tu realidad, de tu propia experiencia. Pero hay otras figuras que tú tienes que imaginarte y hay una interpretación tanto del ejecutor como del observador. ¿La quieres hacer? ¿Quieres hacer esa figura, Ali? ¿La pata de gallo? ¿Sí? ¿Cuál figura? O sea, yo aquí tengo la pata de gallo y a partir de la pata de gallo se puede hacer una punta de flecha. Bien. O un pepecito que se mueve. Esta es la que más me gusta. Porque se mueve. Qué bonita. Te voy a enseñar otra entonces. Te voy a enseñar el perrito. Un perrito con dos orejas que se mueve. Uy, te resultó muy bien, Carolina. Qué bonita. Esa figura que está haciendo la Caro. Perdón, esa figura que está haciendo la Caro, que ella dice que es la punta de flecha para los indígenas Huakiutl, que a ellos no les gusta, pero corresponde a los esquimales para ubicarnos en el espacio, en la geografía. O sea, los Huakiutl la denominan la punta de flecha. Sin embargo, en otros pueblos se denomina el pececito. Porque las figuras también van tomando el nombre del lugar donde se realizan, y eso es magia. Está bonita, está súper bonita. Y esta figura, Carolina, ¿y vas a decir algo? Sí, no, lo que pasa es que decía la Marcela que está bonita. Solamente un dato práctico. Tiene que ver mucho con la materialidad de la cuerda. De por qué quedan algunas más bonitas que otras. Porque hay unas cuerdas que pueden ser con lana, pero no las lanitas solas, sino que hay que como hacerlo unas dos o tres lanitas juntas y enrollarlas para que quede más gruesa. Porque si no, yo creo que el nudo se viene. Se viene el nudo y uno no puede hacer nada. Y está un poquito gruesa. Y en realidad la figura se forma re bien. Pero hay otras que son más difíciles. Ese era como un dato. La pregunta, claro, ¿tú estás metiendo el índice desde arriba y ahí lo giras cuántas veces? ¿O lo estás metiendo desde abajo y ahí lo giras cuántas veces? Lo meto desde abajo. ¿Ya? Lo meto desde abajo y lo giro unas dos veces. Ya, perfecto. Ahí. Ahí. Claro. Ahí va el pesecito. Claro, te voy a enseñar. Espero que eviten esto después porque te voy a enseñar una bonita, 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 que es la del perrito. Ya te dije, que no se me olvide. Estas figuras las puede hacer cualquier persona. ¿Cómo funciona ahí, Marcela, este de la neurociencia, el aporte también a nuestra salud, en definitiva? La neurociencia tiene relación con los neurotransmisores, o sea, la neurociencia en la educación, que es la que yo manejo, tiene que ver con neurotransmisores que te ponen o en estado de alerta, como el cortisol, por ejemplo, que es cuando los profesores decimos, mío, saquen una hoja, tienen pruebas y todo el cuerpo se te contrae. Ahí hay mucho cortisol, una hormona que no es bonito que esté ahí cuando uno está en actividades educativas. Pero también hay otras hormonas, otros neurotransmisores que sí son muy adecuados, como la dopamina, que tiene que ver con los desafíos que nos planteamos, la adrenalina, que es la que nos mueve a la acción, la serotonina, que es la que nos da satisfacción en este caso, las endorfinas, alegría, felicidad, estados profundos de bienestar. Entonces, si uno hace el link entre una figura de hilos y la neurociencia, lo primero que se me ocurre es la tremenda satisfacción que produce y que nos inunda el cuerpo todo entero cuando hacemos una figura de hilos y la mostramos. De verdad que ver, ya sea en lo presencial o ver a través del Zoom cuando yo hago talleres, a las personas que logran hacer la figura, es tan enriquecedor. Porque esa persona se planteó un desafío, le dijo a su cerebro, haga sinapsis aquí, haga sinapsis aquí, haga sinapsis aquí, se conectaron las neuronas, pum, sale la figura. Y el cuerpo de verdad que se inunda de neurotransmisores y de sustancias y hormonas que son, gracias, la caro, que son muy beneficiosas para el cuerpo. Así como hay gente que sale a trotar y que eso le genera endorfina, la gente, me incluyo, los que hacemos figuras de hilo podemos dejarlo por un tiempo, pero cuando agarramos la cuerdita de nuevo, oh, podemos estar horas, horas haciendo figuras porque te da satisfacción. No es difícil, no es difícil, no es difícil, no es difícil, es fácil aprenderlo. Mira, alguna vez hice figuras con personas a quienes le faltaban dos dedos, ya, o sea, se puede hacer figuras. Hay personas a las que les falta la mano y yo he visto hacerlas con una mano y con un pie. Es lo menos, lo he visto solo una vez, pero, pero se puede. Además que aporta desde, o sea, hay personas, hay personas sobre las que yo leo que están haciendo la relación matemática entre los mismos cuatro diamantes que acaba de hacer la caro. Por ejemplo, como están puestos, hay geometría, hay espacialidad, hay de todo en una figura de hilo. Aparte que hay procesos en el cerebro Hay atención, coordinación, concentración, oxigenación cerebral Hay muchas cosas buenas que están pasando en tu cerebro cuando estás haciendo figuras Carolina está haciendo una figura, un cuatro diamantes Un cuatro diamantes clásico lo está sacando con índices Pero mira, yo voy a hacer otro cuatro diamantes Claro, cuando tú lo hagas, quédate ahí con esa figura Yo voy a hacer otra Mientras yo les cuento que el que estoy haciendo yo Es una figura que pudiera ser del Pacífico Sur Pero vamos a mostrar al tiro algo diferente La que acabo de hacer yo, ahí tengo un cuatro diamantes Pero mi manera de finalizar la figura Fíjense, con el dedo mayor estoy sujetando el dedo índice para que no se me arranque Porque quiero mostrarles que con el pulgar estoy sujetando contra el índice esa cuerda Y esto tiene un nombre también, se llama Extensión Carolina Y proviene de las Islas Carolina que están en el Pacífico Sur Y esta es una manera de hacer los cuatro diamantes Hay otra manera Con la boca Entonces uno se empieza a dar cuenta que utiliza distintos lugares del cuerpo Para hacer distintas figuras que tienen distintos significados Tantos significados como pueblos las realizan Aquí también tengo una extensión Carolina Y las ¿Caro hiciste la tuya? Sí Pero se me desarmó Así que la estoy haciendo de nuevo Ya Hay distintas maneras de hacer la misma figura Tienen distintos nombres Y eso es respecto a la funcionalidad Que estábamos hablando hace un ratito Porque en algunos pueblos antiguos Las figuras de hilo sirven para cortarlas, romperlas en pedacitos Mezclarlas con la tierra en la siembra Ahí está La que está haciendo la Carolina está montada solamente en índices y pulgares Y tiene una trenza entre el dedo índice y el pulgar Luego vienen los cuatro diamantes Entonces también uno aprende Y le puedes enseñar a los niños A que afinen el ojo, la observación Pensar de dónde podría provenir esa figura Cómo la hizo Qué tipo de tomada inicial tenía Qué pases hizo para llegar a eso Claro, tiene un tremendo potencial también educativamente Porque tú puedes también enseñarle a un niño Que con procesos distintos Igual puedes llegar a un mismo resultado Por ejemplo O un resultado similar en este caso ¿Cierto? Sí, claro Muy interesante Sobre todo, claro Las personas hoy día Rescatamos esta figura Las ponemos en valor Podemos aprender de dónde vienen Por qué las hacían Para qué las hacían Y, claro, conjuntamente a eso Tener un beneficio personal en la salud La salud mental, por ejemplo En lo educativo Una tremenda actividad Que la verdad En el tiempo que yo llevo No había reflexionado tanto Como en estos 30 minutos Y vamos conversando Oye Para los ancianos Pues para la gente mayor Porque te obliga A estar recordando las instrucciones Yo siempre digo Yo no me las sé de memoria Yo de memoria me puedo saber 10, 12 figuras De las 500 que tengo escritas Entonces Fuerzalo 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 Después la sigo haciendo Pero como no la sigo haciendo Se me olvida Pero si vuelvo a buscar la instrucción Puedo hacerla de nuevo Entonces No son difíciles, digamos Es una cosa que uno tiene Sí que estar Concentrado Poner atención Seguir las instrucciones La verdad es que cualquier persona Puede hacerlo En definitiva Es lo que importa, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la estrella? ¿De cinco puntas o no? Sí, me acuerdo Perfecto ¿Ya? A ver Pero tienes que decírmela Sí, es muy bonita En la mano izquierda Posición 1 Ahora voy a hacer doble Sí, yo también la hice doble Más cortita Claro Ya En la mano izquierda Posición 1 En la mano derecha Solo el dedo mayor Con el pulgar derecho Están equivocando Solo el dedo mayor Sí, en la mano derecha Solo el dedo mayor Con el pulgar derecho Tomo las dos palmares Izquierda pero desde arriba Y me apunto a mí Mira Con el pulgar Tomo las dos palmares Y el pulgar me apunta a mí Y con el meñique derecho Voy a tomar la lejana Del pulgar derecho Y ahí estiro Y ahí está la estrella De cinco puntas Perfecto ¿Viste? Esta es una figura Que se le atribuye a los esquimales A los cuatúdulos Porque Porque en el hemisferio norte Hay una estrella Que marca El polo norte Nosotros no tenemos Una estrella Que nos marque Directo al polo sur Pero en el hemisferio norte Si hay una estrella Y es la estrella polar Pertenece a la constelación De la osa menor Entonces En el hemisferio norte Muchos pueblos antiguos Tienen figuras Que son de una sola estrella Como esta Ahí están Perfecto Bien Bien Súper bien Por Marcela Muy Además que Para ti también Tiene que haber sido Muy Satisfactorio Y laborioso También Bueno Aprenderla Y aprender a dar Las instrucciones Porque Hay que saber hacerlo No es llegar Y decir Cómo se hace una figura Hay varias cosas Ahí Hay varias cosas Que comentar Pero Ya tenemos Una nomenclatura Ya tenemos Una manera De Que Que yo he ido Copiando Y la gente Que trabaja Conmigo Ya sabemos Cuando uno dice Posición uno Es esta Cuando uno dice Apertura de Murray Es esto otro Cuando uno dice Apertura de no sé qué Porque esas son Nomenclaturas Que están dadas Por investigadores 100, 150 años atrás Eso no se cambia Pero cuando nos dan Alguna instrucción Que dice El extremo Distal Que se yo Nosotros ya Dijimos Pulgar Le damos nombre A los dedos Le damos Nombre A cada una De las caras De los dedos Y podemos hacer La La descripción Por escrito De la figura Sin embargo Aprovechemos De tocar el tema Si tenemos Unos minutos De las figuras Que se hacen En Rapa Nui Hay un investigador Que es Olaf Blixen Que él dice Se lo voy a escribir Aquí a la Traductora Olaf Blixen Él dijo Que las figuras En la isla De Pascua Grandemente Se hacen Siempre De la misma Manera La misma Secuencia Y esa secuencia Él Le puso Como nombre Y dijo Con toda propiedad Esto debiera Llamarse La secuencia Pascuense Porque la secuencia Pascuense Es una secuencia Que hace Que las figuras Se hacen Siempre Todas De la misma Manera Para eso Hay que aprovechar De mencionar Que las figuras En la isla De Pascua Tienen Tres componentes Primero La figura Propiamente Tal Yo puedo hacer Cualquier figura Y es una Figura Como en cualquier Lugar del mundo Pero cuando Esa figura Yo le agrego Una explicación Que se llama Aura A Y digo Esta es una figura Que representa Cualquier cosa Que represente Y doy una explicación Doy un sentido Eso es el Aura A De la figura Y cuando a eso Yo le agrego La cantilación Respectiva Se transforma En un Caicay El Caicay Es la figura Propia De Rapa Noi Que tiene Una figura Una explicación Y una Cantilación En el caso De esta figura La cantilación Este es Lo Ojo Quero Digo Ta 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 Te vaca Puigui Jumea Mea Ojo E Ojo Quero E Se repite Yo no soy Parlante Por lo tanto Solo puedo recitar El texto Sin darle Mayor sentido Y puedo tenerlo Escrito Quizás Carolina Y nos puede hablar Un poco más De Del valor Que tiene La cantilación Que es el Patau Tau Con la figura Claro Lo que pasa Es que Lo Lo interesante De lo que estaba Viendo Marcela En Isla de Pascua Es Claro que no es solamente La figura Sino que también Tiene esta explicación Que decía Y el acompañamiento O en realidad No sé si acompañamiento Yo creo que Todo hay que verlo Como un todo La figura Con la cantilación Es parte de una Expresión Que por supuesto Tiene un Valor Intrínseco Digamos En sí mismo Para la isla Es una Manifestación Importante Muy muy importante Y es parte De transmisión De Conocimiento Como decíamos Anteriormente Son Varias Las figuras Que Que tienen Encantilaciones En Isla de Pascua Y también Son varias Los estudiosos Que Que afortunadamente Han Eh Estudiado Investigado Esas figuras Y también Bueno La han puesto Por escrito Que es la forma Como también La podemos Llegar a saber Digamos Nosotros En En otras partes Del mundo Pero lo interesante Es Claro Es que Es como Es una Una arista Como decía antes Muy específica De esta manifestación Que está presente En todas partes Del mundo Pero que En cada parte También se le puede Encontrar Eh Alguna Especificidad Y en este Y en este caso Me gustaría Y aprovechando También Que como El anfitrión Aquí Es el museo Eh Hablar De De una De las personas Que Investigó Eh Estas figuras Estas expresiones Que es el Profesor Lorenzo Baez ¿No es cierto? Que del museo Tiene sus archivos Yo los estuve Viendo Estudiando Eh Tratando De hacer Las figuras También Lo que También Hablaba Marcela De En su estudio Que ella Las nomenclaturas Y la forma De enseñar De transmitir El conocimiento Claro Uno Al tener Cierta base Del nombre De los dedos Del nombre De las De las Cuerdas Se puede Empezar A aventurarse A tratar De hacer Las figuras Pero igual Es difícil No digo Que no Porque Eh Hay algunas Algunos Movimientos Quizás Que Yo no los Conocía O nombres Por aquí Que Que De cuerdas O de Deditos Y todo Pero Si que Es muy Interesante Conocer Los Los Archivos Del Profesor Y si Uno Se empieza A Como dice Marcela A A aventurarse Con esto De Que uno Se empieza A entusiasmar Y quiere Conocer Más Y tratar De hacer Más Figuras Es una Buena Fuente Para Para Conocer Más Sobre Sobre Las figuras Específicamente De La Isla De Pasco Y Carolina Gracias Tremendo Aporte Nosotros Tenemos Hace Un Tiempo Este Fondo Este Archivo Del Profesor Lorenzo Baeza Vega Las Personas Que estén Interesadas Pueden Acceder A A A Través De Nuestra Página Web Ahí Hay Un Botón Donde Está El Archivo Y Pueden Navegar Por Él Y Revisar Estas Figuras Y Para Las Personas Están Invitadas A Tomar Nuestros Talleres Es Lo Importante Que Nosotros Junto Con Tener Este Archivo Nos Interesa Difundirlo Enseñarle A las Personas Hacer Las Figuras De Hilo Ahora Les Quiero Hacer Una Pregunta A Marcela Y A Carolina Para Que Invitemos A Las Personas A A A A A Prender A Hacer Figuras De Hilo Entonces ¿Por qué Uno Debería Hacer Figuras De Hilo? A ver Si podemos Responder Esa Pregunta Para Que Nuestros Invitados Nuestra Audiencia Se Entusiasme ¿Por Qué Uno Debería Invitar O Uno Debería Hacer Figuras De Hilo? ¿Por Qué O Para Qué? Yo Creo Que Por Lo Menos A Mí Yo Les Contaba Antes De Entrar Acá Sabía Como Cinco Y Para Que No Se Me Olvidaran Las Hacía Todos Los Días Pero Por Circunstancias De La Vida Dejé De Hacerla Después Era Cada Una Semana Y Ahora Claro Me Acordé Por Suerte De Los Diamantes Pero Me Costó La Pata De Gallo Me Saluda A La Primera Y También El Pececito De Lo Cuál Me Siento Muy Orgullosa Y Habla Lo Que Dice Marcela De La Satisfacción Que Uno Tiene Pero Yo Creo Que Tiene Que Ver Con Esto De La Memoria De Lo Mnemotécnico De De Las Otras Formas De Transmisión De Conocimiento Por Lo Menos Yo Antes Me Sabía El Cumpleaños De Todo Mi Amigo El Número De Teléfono De Todo Mi Amigo En La Época Precelular Y Pre Sabe Nada Así Que No Te Lo Recuerda Un Aparatito Entonces Yo Creo Que Por Lo Menos En Mi Caso Esto Ha Significado Un Entretenimiento Pasar El Rato No Viendo Tele Pasar El Rato Cuando Digo Yo Que Me Trataba De Acordar Donde Estaba Esta Guardita Donde Tenía Que Poner Esta Otra Y Esto También Activa La Mente Entonces Yo Creo Que Es Un Ejercicio Muy Bueno Para La Mente También Creo Que Es Un Ejercicio Para La Motricidad Como Dice Marcela En Este Caso Que Ella Le Enseña Los Doctores Pero Como Una Práctica Digamos Entonces Yo Le Un 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 Compañero Una Compañera Que También Sepa Porque Cuando Uno Que También Hablaba Marcela En Alguna Oportunidad Que De repente Uno Tenía Un Hilo Y Le Decía Ven a Jugar Conmigo Era No 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 Sé Que Que Se Aventuren También En Tratar De Jugar Y Ver Cuáles Son Las Figuritas Que Nacen Y También Equivocarse Por eso Yo También Hablaba De Las Cuerditas Porque Si Uno Se Equivoca Puede Armar El Nudo Ciego Que Quizás No Lo Saca Nunca Pero Pero En El Equivocarse Yo Creo Que Hasta Pueden Resultar Figuras Nuevas Entonces Yo Creo Que Es Como Todo Una Aventura El Meterse En Este Mundo Tan Lindo Que Son De Las Figuras De Hilo Gracias Carolina Y Para Mí El Por Qué Vamos A dar Vuelta A La Pregunta Para Qué Para Qué Aprender Para Qué Aprender Una Sola Figura Si Tú Tienes Ocho Años O Diez Años Ven Aprende Una Sorprende A Tu Familia Muéstrala A tu Mamá Y A tu Papá Hoy Hemos Tenido Talleres Talleres De Verdad Yo Me Emociono Hasta Las Lágrimas Niñitas Niñitos Chiquititos Que Logran Hacer Una Figura Aquí En La Pantalla Se La Pueden Mostrar A Mi Mamá Por supuesto Vaya Mostrársela A su Mamá Eso 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 De Verdad Ahí Tienes Un Para Qué Aprender A Ser Figuras De Si Tienes La Edad Mía O Más Que La Edad Mía Aprende Porque Te Va A Servir Para Para Hacer Sinás Para Hacer Nuevos Caminitos Nuevas Rotas Cerebrales Al Adulto Mayor Le sirve Como Estrategia De Aula En Pedagogía Nunca Olvidaré El Profe De Mi Hija Que Le Dijo Bueno Le Dijo A Todo El Curso Apréndanse Estas Tres Figuras Y Yo Les Pongo Un O sea Siempre Va Haber Lo Que Leemos En Neurociencia Un Desafío Una Acción Y Luego La Satisfacción Total Las Agrupaciones Folclóricas Por Supuesto Cualquier Agrupación Folclórica Chilena Que Tenga En Su Mira La Otra Que Nos Acordaba Open The Gate Abriendo La Puerta Buena Bien Claro Las Agrupaciones Folclóricas Que Tienen En Su Repertorio Un Cuadro De Danza Rapanui Obligatoriamente Tienen Que Saber Hacer Por Lo Menos Una Figura Saber La Explicación Cantar El El Patautau Entonces Un Largo Para Que Aprender A Hacer Figuras Uy He anotado Con la Lista Muy Larga Muy Grande Muy Nutrida Muy Interesante Así Es Que Esperamos Que Las Personas Se Interesen Se Motiven Quieran Aprender Y Pasarlo Bien Y Disfrutar Porque También Hay un Componente De Entretención Al Realizar Estas Figuras Yo Les Quiero Dar Las Gracias Al Nombre Del Museo A Carolina Tapia Marcela Garrido Por Haber Estado Hoy Día Conversando Con Nosotros Para Darnos A Conocer Este Mundo De Las Figuras De Hilo Para Por Habernos Transmitido Sus Conocimientos Sus Experiencias Y Su Expertise Así Es Que Muy Amable Muchas Gracias Yo te A Quienes Estamos Aquí Y Curso La Más Cordial Invitación A Que Vengan A Los Talleres No Es Difícil Al Contrario Y Van A Tener Un Conocimiento Que No Tenían Va A Ser Una Actividad Placentera Y Vamos A Encontrar Mucha 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 Gente Muy Amable Cariñosa Enredándonos Los Dedos Aquí Con Las Cuernas Gracias Invitémonos A Eso A tejer Nuestras Relaciones Muchas Gracias No Muchas Gracias Por la Invitación Chao Chao Gracias Y con Con las Cuerdas En las Manos Chao 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 ¡Gracias!